La lucha por la independencia de México inició la madrugada del 16 de septiembre de 1810, fecha en la que se celebran las fiestas patrias en el país. Tal y como se lee en los Sentimientos de la Nación de José María Morelos, la propuesta es festejar este día, el 16 de septiembre, aunque se cree que durante el porfiriato, el presidente Porfirio Díaz tomó la decisión de retrasar la celebración al 15, día de su cumpleaños. Este año, el Día de Independencia en México se celebrará la noche del 15 de septiembre como es costumbre, con comida típica, fuegos artificiales, música tradicional y en familia. En esta misma línea está previsto que las fiestas patrias se festejen de manera específica en cada una de las alcaldías o municipios del país. El jueves 16 de septiembre habrá un desfile militar en el Zócalo Capitalino, aunque este se conmemorará manteniendo todas las medidas sanitarias por pandemia. En la Ciudad de México hay personas que se estarán vacunando, por lo que se recomienda controlar los festejos.